¡Largaron la segunda carrera! Asume el control de la prueba por dentro el 1, Lázaro Má. Estira la cabeza de ventaja. Lo persigue por el lado exterior el número 6, Hecatombe. A la cabeza en el medio el 2, Fragancio. A tres cuerpos por dentro el número 4, Leofelipe. A la cabeza por el lado exterior el número 5, Moncopá. A tres cuartos de cuerpo por el lado exterior el número 7, Bravo Rival. A un cuerpo y medio los palos el número 3, Aéreo. Medio cuerpo por fuera el número 8, Magic Jones. Por el lado exterior el número 6, Hecatombe. Corre con medio cuerpo de ventaja. Lo persigue por el lado exterior el número 5, Moncopá. A la cabeza los palos el número 2, Fragancio. Tres cuartos de cuerpo por el lado exterior el número 7, Bravo Rival. A un cuerpo y medio por dentro el número 3, Aéreo. Medio cuerpo el número 4, Leofelipe. A un cuerpo y cuarto el número 8, Magic Jones. Ingresaron en la recta final. Enseña el camino el 6, Hecatombe. Corre con medio cuerpo de ventaja. Lo persigue por dentro el número 3, Aéreo. A dos cuerpos y medio por el lado exterior el número 7, Bravo Rival. A la cabeza en el medio el número 5, Moncopá. A varios. Viene corriendo el número 4, Leofelipe. Alcanza y domina por dentro el número 3, Aéreo. Estira dos cuerpos y medio de ventaja. Va al segundo puesto por fuera del 7, Bravo Rival. A la cabeza por dentro la tercera ubicación. El número 6, Hecatombe. 50 metros para el disco, el 3, Aéreo. Varios cuerpos de ventaja. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!